Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandellara Ñe Dominical. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro nos hace esta propuesta tan hermosa de Dios, tan hermosa del Señor, que nosotros, en la medida en que ponemos en práctica ese Shema Israel, el Shema, quiere decir el escuchar, y el escuchar en el hebreo también significa el obedecer. En la medida en que nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, ciertamente que después la llevamos a la práctica, y este es verdaderamente el deseo del Señor. Y también nosotros con nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical queremos compartir, queremos reflexionar, entender. Y así, entonces, podamos hacer crecer. Entonces, queridos hermanos, como siempre, comenzamos con esta primera lectura en este domingo. Hoy tenemos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una gran solemnidad dentro de la Iglesia en este domingo. Y entonces, las lecturas ciertamente nos van a ir mostrando y revelando la acción de Dios dentro de nuestra propia historia, dentro de la vida del hombre, dentro de la ecumene, es decir, dentro de nuestra misma comunidad. Entonces, iniciamos con esta primera lectura. Leemos desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 4, 32-34, luego 39-40 los versículos. Moisés habló al pueblo diciendo, Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como laíste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos, prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba y en el cielo, y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta es la primera lectura que nosotros estamos reflexionando en esta gran solemnidad, en este domingo de la Santísima Trinidad. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces está en alusión directamente al Padre, se está refiriendo a Dios Padre, y por eso se hace esta pregunta, el libro del Deuteronomio. Recordemos que el libro del Deuteronomio tiene cuatro grandes discursos de Moisés. Aquí estamos iniciando el primer discurso de Moisés. Moisés que se pone a hablar al pueblo, comienza a hacerle preguntas. Estas son preguntas retóricas, decimos nosotros. Es decir, Y resultado, ya conocemos la respuesta de esas preguntas que estamos haciendo. Por eso dice Moisés, habló al pueblo. Pero a la medida en que le va preguntando, ya tenemos la respuesta. Es decir, es para concienciarnos. Es decir, dejarnos tocar interiormente y dejar que esa respuesta que nosotros vamos teniendo en la medida en que estamos haciendo o escuchando estas preguntas, entendemos verdaderamente cuál es la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ir reflexionando, tenemos que ir escuchando, tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entendiendo lo que el Señor verdaderamente nos quiere regalar y nos está diciendo. Después dice, pregúntale al tiempo pasado. Es decir, Pues una vez nosotros pensamos y creemos que somos los únicos y eternos en el mundo y en la vida, ¿verdad? Es como decir, yo estoy aquí y yo soy el único, ¿verdad? No, no es así. Nosotros somos parte, ¿verdad? De una historia tan hermosa que Dios regala y que Dios va escribiendo dentro de nuestra misma historia de la humanidad, del hombre. Y entonces, por eso esta pregunta, como ya estaba diciendo, es una pregunta bien retórica. O es un llamado a hacer esas preguntas donde podamos reflexionar y entender también nuestro caminar. Pregúntale al tiempo pasado. Pregúntale al tiempo pasado. En síntesis, de otra manera, un poco más dura y más fuerte, Comprender, entender, saber, discernir qué es lo que el Señor entonces hizo, hace y hará después, ¿verdad? Y entonces no considerarnos nosotros como si fuésemos el único en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Sino que somos parte, ¿verdad? Somos parte de todo un camino y de toda una historia de salvación. Eso es lo que el autor sagrado nos ayuda hoy a reflexionar. Y esto se pone en boca de Moisés, ¿verdad? Moisés que es lo máximo, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel que también fue capaz de escuchar. A pesar que Moisés, ¿verdad? Nosotros conocemos en el Éxodo. Vuelvan a leer un poco toda esa historia de Moisés. Vuelvan a leer ahí en el Éxodo cómo Moisés también es un tiro y afloje con el Señor. De ahí con la y fácil, pañe, pon un hangma, ye, pañe, pon un hangma. Siempre va a haber entonces preguntas y respuestas hasta que después, en la medida en que nos convenzamos nosotros también, comenzamos a hacer ese camino que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Bueno, y así entonces nos hace preguntarnos, nos cuestiona, pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, desde que el hombre creó al hombre sobre la tierra. Y nosotros sabemos, según la ciencia, por lo menos nos dicen, que la especie humana, ¿verdad?, nosotros, más o menos hace unos 50 millones de años, que comenzó, ¿verdad?, según la ley de Darwin, etcétera, etcétera, de la evolución y todas estas cosas, ¿verdad?, que se nos presentan. Dice que hace 50 millones de años el hombre comienza a levantarse, a caminar sobre las dos patas, ¿verdad?, y entonces así, poco a poco, y así como somos nosotros, nuestra realidad actualmente, con una capacidad de reflexión, etcétera, y hay la niña más en Biden, nuestra evolución ciertamente que irá más y más y más, ¿verdad? Y esto hace solamente 5 millones de años. 50 millones, 5 millones, bueno, yo le estoy hablando de datos de la ciencia, ¿verdad?, la ciencia, pero sin embargo aquí nosotros estamos reflexionando y nos está diciendo, bueno, la ciencia misma entonces le está dando razón, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos reflexionando de lo profundo, es un sentido teológico, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Yo no tengo 50 millones de años, ni tengo 5 millones de años. Apenas tengo, ¿eh?, 50 años, ¿entiendes? Tuy ya la diferencia, tío, tuy ya la diferencia. Pero sin embargo estoy dentro de esta historia y de este plan de salvación. Y lo que este libro entonces nos está diciendo, el libro del Deuteronomio con el discurso de Moisés, es que comprendamos, que entendamos, que si hoy estamos aquí estamos de una manera efímera y por lo tanto tenemos que hacer tantas cosas lindas, ¿verdad?, a favor de nuestra comunidad, a favor de los demás. Y aquí está la acción de Dios Padre. Cuando miramos el fruto de este gran amor de Dios Padre que somos nosotros, entonces entendemos que este es un Dios creador, es un Dios generador, es un Dios que nos da la vida. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Dominicado. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe e. En la ciudad de Luque, La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe e. Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe e. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros, Amén. 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 Praise the almighty God, he's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation Loudly proclaim His fame Proclaim His fame We proclaim He has filled the hungry with good things And the rich He sent empty away He hath remembered His servant Israel And we will remember Him always Always Praise the Almighty God He's done great things for us Holy is His name His mercy is free For those who fear His justice May generation to generation proclaim Praise the Almighty God He's done great things for us Holy is His name His mercy is free For those who fear His justice Holy generation to generation Loudly proclaim His fame Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Dominical Estamos nosotros reflexionando siempre Desde la palabra de Dios La iglesia siempre nos trae tres lecturas importantes Y un salmo responsorial, verdad Tres pasajes hermosos de la Biblia Que nos hace responder después Con ese elemento aleluyático, verdad Que nosotros respondemos a su palabra Porque nos comprometemos con él Vamos a mirar la segunda lectura Que nos dice hoy el Señor En este segundo momento de la reflexión del domingo La solemnidad de la Santísima Trinidad La primera parte hemos reflexionado sobre La presencia de un Dios creador Y nos ponemos frente a esa creación Y decimos, y bueno, ¿y quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí nos damos cuenta y descubrimos Que somos prácticamente parte de ese amor De esa donación total de Dios Que es la vida, que es la creación Dios Padre Y ahora veamos la segunda lectura Es de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos, todos los que son conducidos Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes No han recibido un espíritu de esclavos Para volver a caer en el temor Sino el espíritu de hijos adoptivos Que nos hace llamar a Dios Abba Es decir, Padre El mismo espíritu se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Y si somos hijos También somos herederos Herederos de Dios Y coherederos de Cristo Porque sufrimos con Él Para ser glorificados con Él Queridos hermanos Se dan cuenta que pertenecemos A esta familia de Dios Y aquí sobre todo Esta segunda lectura Ustedes ya lo habrán escuchado enseguida Y lo habrán pensado Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y esta lectura nos hace reflexionar Principalmente sobre el Espíritu Santo Es decir Cómo nosotros llegamos a ser familia Cuál es la acción del Espíritu Santo La acción del Espíritu Santo Que hemos celebrado La semana pasada El domingo anterior Pentecostés Nos está hablando abiertamente De la acción de un Dios Que nos mueve Que nos empuja Que nos estimula A través de su Espíritu Y esto es lo más lindo Porque si nosotros entendemos Dios Padre Creador Dios Padre Generador Dios Padre Entonces esa primera lectura dice Y el hombre se pregunta Las preguntas retóricas Que nos hacemos ¿Quién verdaderamente Como nuestro Dios? Un Dios así tan cercano Que ha dado todo Y que nos sigue dando Y ahora Entonces esta tercera persona Que aparece en esta lectura ¿Verdad? Que escribe Pablo A los cristianos de Roma Y les hace entender ¿Quién es este Espíritu Santo? Todos somos conducidos Por el Espíritu de Dios Y gracias a la fuerza Del Espíritu de Dios Entonces nosotros somos Considerados hijos de Dios Desde aquí entonces Podemos considerarnos hijos Por adopción Queridos hermanos Es la fuerza El Pentecostés La acción de un Dios Benevolente La acción de un Dios Que nos quiere La acción de un Dios Que nos ama Y que ahora actúa Que nos mueve Que nos entusiasma Y ustedes dicen No han recibido Un espíritu de esclavos Para volver a caer En el temor Es otra de las características Que nos está diciendo El autor sagrado San Pablo Entonces Cuando escribe a los romanos Le está haciendo reflexionar Que clase de espíritu Es un espíritu Que les libera Esa es la fuerza De Dios entonces Que nos está mostrando Un nuevo camino Es la fuerza de Dios Que nos está entusiasmando Para que nosotros Podamos hacer siempre bien Las cosas Y bueno Desde ahí podemos entender bien Y desde ahí podemos hacer Nuestro camino Es decir Un camino de liberación Un camino como hijos de Dios Porque somos hijos adoptivos Con la fuerza de su espíritu Que nos hace clamar Abba Padre Que nos hace abrir el corazón Entonces A los demás Y por eso dicen No es un espíritu De temor No es un espíritu No al contrario Es un espíritu Que nos hace Libres Es un espíritu Que deja de lado Todo lo que es La esclavitud De por sí Y por eso dice Porque somos Gracias a este Espíritu Santo A este espíritu De Dios Somos hijos adoptivos Que nos hace llamar a Dios Abba Es decir Padre El mismo espíritu Se une A nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios Y aquí entonces Nosotros descubrimos Que somos hijos de Dios Que somos hijos adoptivos De Dios Y por lo tanto Con la fuerza del espíritu Recuerdan Que antes de celebrar Pentecostés Todas las lecturas Desde San Juan Nos decían Que justamente Yo les voy a enviar El paráclito El espíritu de Dios Y él Les recordará Todo Y les hará vivir De acuerdo A aquello Que yo Les he dejado Que yo Les he enseñado Volvemos Enseguida Con más Ñandellarañe Dominical Queridos amigos Ñandellarañe Dominical Te ofrece La reflexión Sobre la palabra De Dios De todos Los domingos Además Con la sección Ñandellarañe Responde A tus preguntas Les esperamos A todos Conozcamos La palabra Del Señor No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañe Por el año De la Eucaristía Ñandellarañe Ofrece Los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo El ID Antes del Inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos De él Este es Mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Di Tambado Ciudad De Luque Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos amigos Les invito a participar Todos los días De la Santa Eucaristía Por nuestro canal De YouTube Ñan de Yarañe Les esperamos A todos No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñan de Yarañe Queridos amigos Seguimos Con el de Yarañe Dominical Estamos celebrando En este domingo La gran solemnidad De la Santísima Trinidad Un solo Dios Tres personas La primera lectura Nos encaminaba A una reflexión La reflexión profunda Diciendo Un Dios creador Un Dios que nos ama Un Dios que nos regala Generador De la vida En la segunda lectura Estábamos hablando Principalmente Del Espíritu Santo Es el don Y es el regalo Que Dios nos envía Para recordarnos Todo ese camino Y ese compromiso A través de la encarnación De Dios En la persona De Jesús Y entonces Somos hijos adoptivos Que nos hace gritar Abba Padre Dice Pablo Y desde ahí entonces Viene nuestro compromiso Decíamos ¿Verdad? Porque el mismo Espíritu Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos de Dios Y ahora entonces Vamos a este Tercer momento Que es el Evangelio Y escuchamos El Evangelio De San Mateo Leemos Desde el capítulo 28 16 20 Después de la resurrección Del Señor Los once discípulos Fueron a Galilea La montaña Donde Jesús Los había citado Al verlo Se postraron Delante de él Sin embargo Algunos todavía Dudaron Acercándose Acercándose Del mundo Del mundo Queridos hermanos Entonces aquí está El envío Es siempre Dios El único Dios Creador El único Dios Espíritu Que nos hace hijos Adoptivos Pero ahora Pero ahora entonces Es el envío Y es A través De el Hijo Jesús Que nos ha redimido Que ha resucitado Ahora reúne A sus discípulos Estamos a final Del Evangelio De San Mateo Capítulo 28 Decíamos ¿Verdad? Del versículo 16 Después de la resurrección Después de la resurrección Y aquí te habla De los 11 Es decir Judas Que había traicionado Al Señor Entonces la comunidad Queda ahora Con 11 miembros Pero ellos Dice Van A Galilea Allí a la montaña Donde Jesús Los había citado Volver a Galilea En este sentido La fuerza Del trabajo Y de la redención Queridos hermanos En este día De la Santísima Trinidad Volver a Galilea Para nosotros Significa Actuar En nuestra vida En lo cotidiano Allí donde nosotros Estamos viviendo Esa es tu Galilea ¿Cuál es tu Galilea? Tu Galilea Es tu acción cotidiana Desde donde Has surgido De donde has nacido En el camino Y en el empeño De la vida cristiana Nosotros le encontramos Entonces Vuelvan A Galilea Quiere decir Que ahora Con la fuerza Del espíritu Que con la presencia De un Dios resucitado Volver a Galilea Es para comenzar Una nueva misión En este capítulo Es el lugar Es el lugar También de la transfiguración El lugar Del encuentro Con Dios Significa La montaña Dios que nos indica Y nos dice Vuelvan a Galilea Me parece Lo esencial Y lo fundamental Porque Y sobre todo La resurrección Que nos inunda Que nos fortalece Es entonces El que ahora Nos va a enviar En el capítulo 28 De San Mateo Le tenemos A un Jesús resucitado Ciertamente Es el Jesús resucitado La fuerza De la nueva vida De Dios Es la que nos convoca Nos invita Y nos dice Ya llegué Entonces ya Moñé Puno Llega Llega Es decir Dios Ahora está Con nosotros Presente Y con Él Vamos a comenzar A hacer este camino Y esa es nuestra Galilea Volvemos a insistir Y sobre hallar Entonces Tenés que hacerte Una pregunta ¿Cuál es tu Galilea? ¿Cuál es mi Galilea? ¿Cuál es ese lugar Donde yo Todos los días Me encuentro En lo cotidiano? Y desde esa Cotidianidad Entonces pensar Elaborar Y decir Bueno Por aquí El Señor Me está pidiendo La santidad Es decir La realización plena De mi propia existencia Al verlos Se postraron Delante de Él Sin embargo Algunos Dudaron todavía Se postraron Los discípulos Se postran Ante el Señor Quiere decir Queridos hermanos Entendiendo bien A un Dios Tan bueno Decimos luego nosotros Y tan grande Como vos decimos En nuestra oración Descubrimos a un Dios Creador Descubrimos a un Dios Bondad Descubrimos a un Dios Generoso Descubrimos a un Dios Entonces que busca Todo Todo lo mejor Para nuestra propia Existencia Que somos Creatura De Dios Incluso a un Dios Incluso a un Dios Que nos mueve Que nos mueve Se encontraron Delante de Él Y sin embargo Algunos todavía Dudaron Algunos todavía Están dudando Acercándose Jesús les dijo Yo he recibido Todo poder en el cielo Y en la tierra Vayan La fuerza del Espíritu Un Dios Un Dios Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo En la unidad Pero siempre buscando El bien de su criatura Que somos nosotros Volvemos enseguida Con más Ñandiyara Ñe Dominical Por el año De la Eucaristía Ñandiyara Ñe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981-505-036 Tomen Y beban Todos de Él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Capitán Bado Ciudad De Luque Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada La castidad ¿Qué es este don Tan lindo Y tan hermoso Que se nos propone Siempre? No solamente En la vida De la iglesia Sino que En la vida De la humanidad Es decir Todos los hombres Estamos llamados A vivir En la castidad Cuando hablamos De castidad Nosotros estamos Hablando Del respeto De la persona En su propia Sexualidad Por eso Es que nosotros Reflexionamos Y entendemos Ante un mundo Que muchas veces Nos ofrece Con mucha facilidad El utilizar La sexualidad El utilizar El cuerpo Sin embargo La castidad Nos enseña Al autodominio De este don Tan maravilloso Que Dios Nos ha regalado La castidad Significa Reservarse A la otra persona Al mismo tiempo La castidad Está significando Una entrega Total Hacia la otra persona Porque yo lo amo Porque yo lo quiero Y entonces Soy capaz De respetarlo El autodominio Es esencial En toda relación De las personas Y más aún En las parejas Imagínense Con esa persona Con quien yo Voy a construir Toda mi vida Toda mi familia Como es importante El respeto El cariño Y por eso Soy capaz Entonces De este Autodominio Eso significa Castidad Esto es un don Espiritual Que tenemos Que trabajar No pensemos Que esto se consigue Simplemente Por el hecho De que viene Como que cae del cielo Como decimos nosotros No Este es un trabajo Espiritual Y por eso Tenemos que ser Conscientes Que la castidad Al ser un don De Dios También tiene que ser Un don Trabajado Continuamente Por cada uno De nosotros Les invito Entonces A seguir Reflexionando Y a conocer Lo que verdaderamente Significa Este don Tan maravilloso Que entra En el plano De Dios Que entra En el plano De la virtud Que el Señor Nos regala Soy el Padre Víctor Luis Les espero A todos En las redes Facebook Youtube E Instagram Nos vemos Queridos amigos Estamos volviendo Doña De Yarañe Dominical Y estamos En este segmento Que nosotros Le llamamos así Y el de Yarañe Responde A las inquietudes A las preguntas Más importantes Dentro De nuestra vida Cristiana Entonces Nosotros Estamos hablando De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Es la solemnidad De la Santísima Trinidad Y aquí Algunas De las tantas Preguntas Incluso algunas Se repiten Que preguntan Sobre todo Cómo es esto De la unidad La unidad Porque aquí tenemos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pero un solo Dios Tres personas Distintas Ciertamente Que La palabra Persona Personare Sonar Manifestarse ¿Quién es esta persona? Es decir Qué es lo que Este individuo Digámosle De esta manera O este ser Que tengo aquí Delante mío Cómo se manifiesta Es una persona Cómo suena De por sí Cómo se da a conocer Upeago La persona Personare Entonces Fíjense Que en este sentido Cuando nosotros Estamos hablando De un solo Dios Pero tres Personare Personas Lo que en realidad Nosotros estamos diciendo Y siempre En la reflexión Teológica Nos quiere Transmitir Es cómo Dios Es persona Personare Persona Es decir Cómo suena Cómo se manifiesta Cómo se da a conocer Entonces un solo Dios Pero que se manifiesta Con su propia esencia Y con una misión Específica En este Personare En esta persona Y nosotros Por eso buscamos Y queremos entender Y cómo se da esta unidad Un solo Dios Ah Es un solo Dios Pero que se manifiesta De una y de otra manera Y entonces por eso hablamos De una unidad De la unidad La unidad de las personas En un solo Dios Hoy al hablar de la Trinidad Entonces tres Tres personas Un solo Dios Y entonces vamos a procurar Mirar un poco El sentido profundo Entonces de lo que es la unidad Porque entonces Esta sería La idea principal Elemental De estas manifestaciones O sea Dios que se manifiesta De diferentes maneras Pero al manifestarse De forma diferente También al mismo tiempo Nos indica Que es siempre El mismo Dios Que se da a conocer Es siempre El único Dios Y esto nosotros Tenemos que mirarlo Profundamente Y tenemos que entenderlo Entonces Comenzamos ya diciendo Que reconociendo Por la fe Al Dios único Ahí está Nosotros Lo primero que hacemos Es reconocer Al Dios único Un solo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Con esto entonces Se abre El hombre A la caridad Que une al Padre Con el Hijo Y le comunica El Espíritu Se abre entonces Y mira lo que dijimos A la caridad Es decir Que las manifestaciones De Dios Para con el hombre En el fondo En el fondo Te está mostrando El Gesed Gesed En hebreo Significa La misericordia Ese corazón Misericordioso Ante el mísero Ante el pobre Ante el necesitado Se manifiesta Generosamente Entonces Te está hablando De la generosidad De la caridad De Dios Padre Entonces La unidad De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Como se manifiesta De una o de otra manera En las facetas De Dios Por su amor misericordioso Por su amor De Gesed Por su amor De entrega Por su amor Entonces Hacia El hombre Esta caridad Es decir Este Gesed Que nosotros Encontramos Vivimos Y sentimos De parte de Dios Uniéndole al Dios único Misericordia Más el Dios único Le convierte En su testigo En el mundo En cooperador Del designio De Dios Unir En el Hijo único A todos los hombres Y a todo El universo Entonces La caridad La caridad Es entonces La que une A estas tres personas Al único Dios Que la caridad Es la que nos une O le une A la misma característica De Dios Y claro Porque la primera Característica Del Dios De Padre Es la de Generar Decíamos Desde esa primera lectura Es el Dios Papá Como siempre Que tiene que Preocuparse Justamente Del donar La vida De crear De organizar El Dios El Dios Hijo Que representa Principalmente La redención El Dios Hijo Que es entrega Y que es generosidad En el sentido De salvación Por eso Es redención Y el Dios Espíritu Entonces El que mueve El que alienta El que Le da ese empujecito Necesario A cada uno De nosotros Para que nosotros También podamos Entusiasmarnos Y así Dios Se manifiesta En la misma Comunidad Entonces Bajo estos Tres aspectos La Santísima Trinidad Y un único Dios Encontramos Lo elemental Y lo fundamental Como característica De la Santísima Trinidad Ahora ¿Cuál es Esta fuente De la unidad Y cuál Es la ruptura Que nosotros Encontramos En esta unidad Que será Justamente Por culpa Del pecado ¿Verdad? Nosotros sabemos Que la ruptura Siempre se da A causa Del pecado El universo En su diversidad Maravillosa Es obra Del Dios Creador Cuyo Signio Se revela En el mandamiento Que da el hombre Y a la mujer Sean fecundos Multiplíquense Llenen la tierra Y domínenla Se ve Cómo En la obra divina Se alían Multiplicidad Y unidad Multiplicidad Y unidad Es decir Nosotros Encontramos Diferentes Muchos Factores O muchas Características En la vida Del hombre Pero que al final De cuenta ¿Verdad? Nos tienen que llevar A la unidad Nos tienen que llevar A lo central Y a lo fundamental Así como Dios Padre Que se manifiesta Como un papá Generador Y creador Luego A un Dios Hijo Que muere Por nosotros En la cruz Y nos redime Y a un Dios Espíritu Santo Que nos alienta Que nos fortaleza Que nos fortalece Pero en la comunidad Podamos hacer presente Al Dios Sanador Al Dios Amor ¿Qué es lo que les une A todo esto? Lo que les lleva A la unidad Es justamente La caridad El amor Por amor Dios crea Por amor Dios nos redime Por caridad Por amor Entonces Encontramos La fuerza Del Espíritu Que nos reúne Como comunidad Esa es la persona Personare Manifestación ¿Verdad? De este único Dios La Santísima Trinidad Para que la creación Atención Llega a la unidad Bajo el dominio Del hombre Debe este Multiplicarse Y para que El hombre Sea fecundo Es preciso Que se realice En el amor Su unidad Con la mujer Pero para realizar Este designio Debe el hombre Mantenerse Unido Con Dios Reconociendo Su dependencia Con una Fidelidad Confiada Y ahí pues está Entonces La fuerza Del Espíritu ¿Verdad? Es el Espíritu Decíamos en esa Segunda lectura Con Pablo A los romanos Es el que nos hace Gritar Abba Papito Entonces es la fuerza Del Espíritu ¿Verdad? Que nos está uniendo En esta relación Estrecha Con el Padre Con el Hijo Para que entendamos Para que entendamos Su función De Redentor Y entonces Dentro de su función De Espíritu De animarnos De llevarnos A una total Fidelidad Hacia Dios El Espíritu El Espíritu Que clama Desde adentro Abba Papá Pablo lo entendió Muy bien Y Pablo Nos lo transmite De esta manera Ahora Si nosotros Rehusamos Esta Fidelidad Es el pecado Fundamental Pecado De fundamento Es rehusar Justamente Esta fidelidad Del amor De Dios Para con el hombre Pero ¿Por qué Pecado Mortal? En el sentido Moral El pecado Mortal Es Un pecado Que nosotros Le estamos Llamando aquí De fundamento De cimiento Significa que Al optar Por el mal Al no Adherirnos A Dios Ya de por sí Nosotros Estamos Fuera De ese Camino Que nos va a llevar A la felicidad Y nos va a llevar A la vida Pecado Mortal Podríamos decir Este es el camino Mortal El camino De la muerte Curva De la muerte Curva De la muerte Curva De la muerte Y entonces ¿Por qué? Porque sabemos Que si uno Va A una cierta Velocidad O en aquel Tiempo Ahora Vamos a hacer Más Tráfico Pero Antes Era una curva De la muerte Si uno No estaba Atento Y bueno Entonces Así también Cuando uno Camina Por los senderos Que al final De cuentas Te llevan A la muerte Te llevan A la muerte Porque Y llega Un momento En el cual Te sorprendes Y te encontrás Ya ante la muerte Pero esa decisión Es tuya Vos vas a decidir A qué velocidad Te vas a ir En tu vida O hacia dónde Vas a caminar Vos elegiste Ese camino O este camino Te dice Ahí te pone Danger O sea No te puedes ir Porque es peligroso Una calavera Etcétera Etcétera Y lo mismo Es decir Precipicio Camino de la muerte Pero ¿Quién decidió Y quién caminó Por ese sendero? Añante Añante Entonces Eso es lo que Te está queriendo Decir aquí ¿Verdad? Entonces Tendrá que ser Una decisión La fuerza Del espíritu Es lo que Te está mostrando Ese camino Para unirte Para estar en la unidad Reconocer A un Dios Bondadoso Misericordioso Que nos regala todo A un Dios Hijo Que nos redime Que nos salva Y sobre todo Justamente El Dios Espíritu En su manifestación Entonces Que nos hace entrar Y nos hace gritar Papá Abba Es decir El Espíritu Santo Lo que hace Es como dice San Juan Les va a recordar Todo Les va a recordar Todo Y cómo tenemos Que hacer nuestro camino Y esto es esencial Y fundamental Por eso dice Rehusar Rehusar Esta fidelidad Esta caridad Y este amor De Dios Es el pecado Fundamental Ya es un pecado De fundamento Entonces No hace falta Que nadie Venga después Y te juzgue Porque Ahí ya se te avisó Ya se te mostró Todo No pasar Peligro Muerte Etcétera Lo mismo No hace falta Que después Alguien Te esté diciendo Que Esta situación Cuando te encontrás Ahí Te lleva a la muerte Y desde ahí Entonces Se hace ese camino El hombre Lo comete ¿Cuál es el pecado De fundamento? Lo comete Para igualarse Con Dios Lo que equivale A negar Al Dios Único Aquí está La unidad ¿Entienden? Nosotros Estamos negando Entonces Al Dios Único Cuando nosotros Nos ponemos En el lugar De Dios ¿Por qué? Y porque justamente La serpiente Le dice Ustedes Si comen De este fruto Ustedes Serán Como dioses Es decir Ustedes serán Otros dioses Ustedes Nos van a necesitar Más de Dios En síntesis Y por eso El pecado Veradero El pecado Original Es la autosuficiencia La autosuficiencia Pero así Arrajatado La verdad ¿Por qué? Porque cuando Estamos diciendo La autosuficiencia Quiere decir Que nosotros Le estamos Negando A Dios Mismo En su Manifestación En su Acompañamiento Y en entender Que Él Es el único Y verdadero Dios Entonces Nosotros Preferimos Y decimos No Yo me pongo En el lugar De Dios Entonces Estamos Sacando De lo esencial Y fundamental Como definición De quién Es Dios Lo que equivale A negar Al Dios Único Al Dios Único Dijimos Esto niega Al Dios Único Porque si yo Me considero Dios Y yo soy Dios Entonces Ya somos Dos Entre De Humano Y Está Dios Y estoy Yo Y yo También soy Dios ¿Entendiste? Entonces es interesante Nuestra reflexión Teológica En este sentido Así rompe Con el que Siendo Todo amor Es la fuente De la unidad De esta ruptura Dimanan Las divisiones Que van A romper La unidad Del matrimonio Con el divorcio Y la poligamia La unidad De los hermanos Con la envidia Homicida La unidad De la sociedad Con un desacuerdo Cuyo símbolo Expresivo Es la diversidad De las lenguas Bueno Después nosotros Vemos Verdad En el capítulo Once del Génesis La torre De Babel Famosa Verdad Que es confusión Significa Babel Verdad Pero después Te lleva La unidad En la medida En que uno Va entendiendo Pentecostés Justamente sería Para nosotros Lo que celebramos La semana pasada Que nos lleva Con la fuerza Verdad Por eso La Santísima Trinidad En su reflexión Teológica Nos está diciendo Que el resultado De la fuerza Del Espíritu Que nos reúne Y que nos hace entender Nos lleva A la unidad Un único Dios Pero en esa Diversidad De manifestaciones De nuestro Dios Vamos concluyendo Por el día De hoy Queridos hermanos Nuestra reflexión De este domingo Que el Señor Les ilumine siempre Les bendiga Les fortalezca En su caminar Y yo Les dejo La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Bien de Yarañe Dominical Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Más Vamos a ver Más Más Gracias por ver el video.